El ejército de Estados Unidos podría moverse libremente por todo territorio nacional y sus efectivos tendrían inmunidad total. Es inaceptable el fuero militar en un país sin ejército. Hacemos un llamado a todas las fuerzas patrióticas y cívicas del pueblo costarricense para que de manera conjunta impulsemos todas las acciones posibles en defensa de la soberanía de nuestra nación y en rechazo de esta pretensión del gobierno de la república. San José, Costa Rica, 6 de julio del 2010. Aquí le ofrecen y le ponen nombre a cualquier cosa. Hoy día nos dicen que es narcotráfico. Antes nos decían que era terrorismo. De este país libre, sin ejército democrático, tenemos la autoridad moral nosotros en Costa Rica de pedir que no vengan soldados aquí a nuestro país. Si la solución del narcotráfico es una solución social, no es una solución militar y ya se han probado con algunos planes, por ejemplo, en otros lugares, México y Colombia, para citar dos. Además de la formación a nuestros policías en el campo de entrenamiento, el murciélago en Guanacaste. Desde hace 20 años y a la fecha, y consulte cuántas horas y quiénes imparten la materia de derechos humanos. Ahí no imparten derechos humanos. Imparten garrote contra los jóvenes de las universidades como en la Universidad de Costa Rica. Imparten garrote como en el 8 de mayo contra los jóvenes que se fueron a hacer una propuesta de democracia y solidaridad. ¡Que renuncie! Lo más grave es que esos mismos marinos yanquis consumen droga. Lo primero que solicito a doña Laura Chinchilla y al ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, es el despido de este muchacho Borraski. ¿Cómo se le ocurre hacer tal afirmación? ¡Que lo borren! ¿En qué país vive este muchacho? Le recuerdo, señor Borraski, que somos costarricenses acostumbrados a vivir sin ejército desde el 1 de diciembre de 1949. Le recuerdo que fue don José Figuérez Ferrer quien abolió el ejército. El reflejo de sus afirmaciones me obligan como costarricense a solicitarle por salud pública que renuncie de inmediato. Le sugiero a la vez que solicite empleo con el ejército norteamericano porque veo su total apoyo a la política hegemónica norteamericana. Hoy vamos a estar en la radio exponiendo sobre este tema. Que no van a pasar, que aquí en Costa Rica hay raya, que aquí en Costa Rica hay frontera para la inhumanidad, que tenemos corazón y ese corazón lo cuidamos y no van a pasar, no van a pasar. En segundo lugar, que esta es una guerra entre estados, no entre pueblos. Aunque esté el estado venezolano, el estado venezolano es su legítimo contrincante. Está a la altura de ellos. Para nosotras, anarquistas y autonomistas del mundo, estas guerras entre estados son guerras contra los pueblos. No apoyamos ni a Estados Unidos, ni a Venezuela, ni a Irán.